¡Hola a todos los días más! Para los que no conocéis me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. Hoy os traigo un DIY sombrero de crochet o borro de crochet, más cuatro ideas para costumizarlo. Hace un par de semanas os pregunté si queríais ver ideas de crochet en el canal porque sé que son un poquito difíciles de entender a veces y me dijisteis que sí que queríais ver ideas, así que hoy os traigo esta idea. Para empezar es una idea muy fácil, aunque os parezca un poquito difícil os prometo que es fácil, es todo el rato el mismo punto, solo que iremos aumentando y disminuyendo puntos. De verdad ya veréis que es muy fácil, y lo único que recomiendo es que a la vez que vayáis viendo el vídeo lo vayáis haciendo, ni que sea con cualquier material a lo rápido, solo para aprender, porque al principio pues quizás cuesta aprenderlo, pero ya veréis que es súper fácil. Aparte de este gorro, esta semana si puedo o máximo la que viene voy a subir otros tres gorros o sombreros. Lo quería poner todo en un vídeo, pero me salió un vídeo como de 20 minutos y no quería un vídeo tan largo, así que lo he dividido en dos. Y nada, eso es todo, ¡empecemos con el vídeo! Para hacer el sombrero necesitaremos trapillo, que en mi caso lo corté por la mitad porque era demasiado grueso, y un ganchillo. Para empezar a hacer la corona del sombrero haremos cuatro puntos cadeneta, pasando el ganchillo por debajo del trapillo, cogiendo el trapillo y tirando de él. Una vez hecho, cerraremos la cadeneta, pasando el ganchillo por el primer punto cadeneta, cogiendo trapillo y tirando del ganchillo. Ahora tejeremos un punto cadeneta para subir y cinco puntos bajos alrededor de la anilla. Para hacer los puntos bajos meteremos el ganchillo en el centro de la anilla, cogeremos el trapillo, tiraremos de él, volveremos a coger trapillo y tiraremos hasta quedarnos con la última hebra. Meteremos el ganchillo en el centro de la anilla, cogeremos el trapillo, tiraremos de él, volveremos a coger trapillo y tiraremos hasta quedarnos con la última hebra. Antes de pensar que el punto es muy difícil, os recomiendo que lo probéis mirando el vídeo, ya que sinceramente es más difícil explicar el paso a paso con palabras que hacerlo. Una vez hecho, subiremos un punto, haciendo una cadeneta y en cada agujero haremos un aumento. Eso quiere decir que haremos dos puntos bajos en cada punto. ¡Gracias! Ahora haremos exactamente lo mismo que en la vuelta anterior, pero en vez de hacer un aumento en cada punto, iremos alternando uno sí, uno no, uno sí, uno no. Es decir, en el primer agujero haremos un punto, en el segundo dos, en el tercer uno, en el cuarto dos y así hasta terminar toda la vuelta. Aunque a lo mejor en un principio os lío un poquito, os aseguro que una vez le pilléis el truco es muy fácil de hacer, ya que al fin y al cabo, todo el rato debemos hacer el mismo punto. Para las seis siguientes vueltas haremos lo mismo que hasta ahora, pero cambiando el número de puntos con aumento. En la vuelta número tres haremos dos puntos bajos y un aumento, en la número cuatro tres puntos bajos y un aumento, en la quinta cuatro puntos bajos y un aumento, en la sexta seis puntos bajos y un aumento, y así hasta llegar a la octava vuelta. Bueno, en mi caso he hecho ocho vueltas, pero haréis más o menos en función del tamaño de vuestra cabeza. Si hasta ahora hemos aumentado puntos, ahora haremos una vuelta disminuyendo. Para hacerlo, haremos un punto bajo en los dos primeros agujeros, nos saltaremos el tercero, haremos un punto bajo en el cuarto y quinto agujero, nos saltaremos el sexto, es decir, haremos dos puntos bajos y nos saltaremos uno, haremos dos puntos bajos y nos saltaremos uno, y así hasta completar la vuelta. Con esta vuelta empezaremos a crear la copa del sombrero. Una vez tengamos la vuelta terminada, haremos cuatro vueltas más, haciendo un punto bajo por agujero, sin aumentos ni disminuciones. En las siguientes vueltas iremos aumentando más o menos puntos en función de cómo de ondulada y grande queremos que nos quede la ala del sombrero. En mi caso, en la primera vuelta de aumento hice nueve puntos bajos y un aumento, nueve puntos bajos y un aumento, en la siguiente, diez puntos bajos y un aumento, once puntos bajos y un aumento, doce puntos bajos y un aumento, trece puntos bajos y un aumento, es decir, añadid un punto bajo en cada vuelta. Una vez hayáis practicado un poquito, veréis que vosotros mismos iréis eligiendo cuándo aumentar puntos y cuándo disminuirlos, ya que es muy intuitivo. Al final del vídeo veréis cómo cada gorro tiene una ala diferente, porque cada vez iba variando los puntos de aumento según me parecía. ¡Gracias! ¡Gracias! El segundo gorro lo decoré con pines de animales y brillantes, que los coloqué con esta máquina que derrite el pegamento que llevan detrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Al tercer gorro le até un trocito de trapillo por todo alrededor y lo teñí con colorante azul claro, azul oscuro y lila. ¡Gracias! 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 El cuarto gorro, en vez de decorarlo, decidí cambiar el color del trapillo en cada vuelta. Como no grabe el paso a paso, os dejo en la cajita de información un vídeo donde os enseñen a cambiar de color. No drama, no drama, no drama, yeah, yeah. No, 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 no drama, no drama, yeah. No, 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 no drama, no drama, yeah, yeah. He's got a bad history, but what about it? Yeah, he's got a bad history, but I want him anyway. So look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. I'm a bad person. Si os ha gustado, no olvides de darle like y suscribiros al canal por no perder ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios que os ha parecido un vídeo, si os ha gustado, si no, por qué y cualquier idea de vídeo que tengáis. También quiero que me digáis que os ha parecido el vídeo, si os ha parecido muy difícil o no, si me he explicado bien o no. Porque sinceramente es como el tercer proyecto de crochet que hago y no sé muy bien cómo contar los pasos. O sea, no sé si queréis que os diga las palabras técnicas o más a mi manera como lo he hecho. Es que pensé, con palabras técnicas ni siquiera yo las sé decir, así que ¿cómo lo voy a decir? Pero con mis palabras, pues si hay alguien que sí que sepa crochet, a lo mejor me dirá, ¿qué estás diciendo? Que no se dice así. Así que bueno, decidme cómo creéis que os explique, porque me gustaría hacer algún otro trabajillo de crochet. Y bueno, eso es todo. Como os he dicho al inicio, esta semana si puedo subo el segundo vídeo de sombreros. Que ya tengo dos de tres hechos y están quedando muy bien. Así que nada, eso ha sido todo y nos vemos esta semana o la que viene con otro vídeo. ¡Adiós!